A través de poderosos radiotelescopios, los científicos de distantes partes del mundo pueden captar sonidos de más allá de la estratosfera. Esperan que algún día puedan escuchar un mensaje procedente de seres inteligentes de algún otro mundo. Pero hay evidencia de otro mensaje, enviado a este planeta hace ya miles de años, que muy pocos lo están escuchando. Es un mensaje del Creador de este planeta, un mensaje de amor de parte de un Dios que desea recapturar el amor de sus hijos rebeldes. No siempre ha habido esta separación entre Dios y la raza humana. Todo era hermoso al comienzo de nuestro planeta Tierra, y lo era en particular para dos personas perfectas creadas a la imagen de Dios. En ese hogar jardín, Dios andaba junto a ellos y les hablaba cara a cara. Podemos imaginarlos caminando juntos con Dios en la frescura de la tarde. Así Dios lo había planificado. Una hermosa relación de unión. No había nada que los separara. Deben de haber pasado momentos muy felices. Pero tristemente esta relación de amor y unidad duró solamente el tiempo comprendido en sólo dos capítulos de la Biblia. El libro del Génesis, en el capítulo tres, cuenta una trágica historia. Adán y Eva pecaron. Se rebelaron contra la ley divina de perfecto amor. El pecado los separó. El pecado y Dios son incompatibles. Adán y Eva no tenían ya compañerismo y comunicación directa con Dios. Escucharon a la serpiente, usada por Satanás, y le hicieron caso en vez de obedecer a Dios. Eso fue un verdadero pecado, una tragedia, el pecado que originó todos los demás. La Biblia dice, cuando oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el jardín en el fresco del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del jardín. Génesis 3, verso 8. Adán y Eva se escondieron. No querían seguir viendo a Dios, sólo buscaban esconderse. Eso es lo que hace el pecado. Separa y quebranta la relación de amor entre Dios y el hombre, y la que debería haber entre los hombres. El profeta Isaías escribió, Vuestras iniquidades son las que hacen separación entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho que su rostro se oculte de vosotros. Isaías 59 2. Sí, el pecado nos separó de Dios, pero no nos separó de su amor. Dios encontró la forma de continuar en contacto con el hombre pecador. El amor siempre encuentra la vía que acerca a los seres. Dios estableció otra forma de comunicación con Sus hijos de este planeta. Una forma que le permitiría guiar, instruir y revelar sus planes. Eligió a hombres y mujeres en quienes podía confiar para que hablaran en nombre de Él y le comunicaran su amor y sus planes a la humanidad. Entre esas personas elegidas se encuentran Moisés, Miriam, Samuel, Elías, Hulda, Débora, Isaías, Jeremías y muchos más. Los profetas y las profetisas eran los voceros de Dios. Era la forma como Dios decía, Te amo, me preocupo por ti y tengo un plan para ayudarte. La Biblia registra muchas conversaciones entre el Señor y diferentes personajes bíblicos. Pero ya no eran como las conversaciones y el compañerismo que sostuvo con Adán y Eva y que disfrutaron en el jardín del Edén. En algunas ocasiones Dios habló a través del Espíritu Santo, en otras por medio de Sus ángeles y en muchas otras valiéndose de personas a quienes eligió como mensajeros. Hasta donde sepamos, durante los primeros dos mil quinientos años de la historia humana no hubo revelación escrita de parte de Dios. Los que eran enseñados por Dios compartían verbalmente lo que Él les había hablado. Sin embargo, el canal más frecuentemente usado por Dios para comunicarse con Su pueblo han sido los profetas y las profetisas. Hombres y mujeres que hablaron en nombre de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Esto no es de sorprenderse, porque la Biblia dice claramente, «Así nada hará el Señor Jehová sin revelar su secreto a sus siervos los profetas». Amós 3, verso 7. Veamos cómo recibieron los profetas esos mensajes. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice, «Porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana». Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios tenía profetas aún antes del gran diluvio, en tiempos de Noé. Enoch proclamó la segunda venida de Jesús. Acerca de los mismos también profetizó Enoch, «He aquí el Señor vino entre sus santos millares». Enoch es la primera persona, mencionada en la Biblia, de quien se dice que tuvo el don de profecía. Pero hubo otros. La Biblia dice, «Habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos». Hechos 3, verso 21. Noé, otro profeta, predijo la destrucción del mundo por el diluvio ciento veinte años antes de que ocurriera. Después del diluvio, aparecen muchos profetas y profetizas. Miriam, Débora, Jeremías, Isaías, Ezequiel, entre otros. Eran maestros de justicia. Eran guías morales y espirituales que hablaban en nombre de Dios. Algunas veces Dios les revelaba su voluntad a los profetas y profetizas a través de visiones, otras mediante sueños, o bien por su palabra, pero siempre por medio del Espíritu Santo. Y Él les dijo, «Si tuvieses un profeta de Jehová, yo me manifestaría a él en visión, o hablaría con él en sueños». Números 12, verso 6. Algunas veces Dios les pidió a sus mensajeros que hablaran en su nombre, otras veces escribiendo o registrando un mensaje suyo. De hecho, la Biblia es producto del «ministerio de los profetas». Cada autor era parte del plan de Dios. Todos hablaron o escribieron, movidos por el Espíritu. Por intermedio de ellos, Dios les envió una carta de amor a sus hijos en la tierra. Era su forma de decir, «Te amo, y quiero mantenerme en contacto contigo». Especialmente quiere que sepamos que anhelaba el tiempo cuando habremos de tener compañerismo con Él, hablándonos cara a cara. Todos los autores del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago, Pedro y Judas eran parte de ese plan. Todos ellos estaban dotados del don de profecía. Por supuesto, hubo otros durante ese tiempo que hablaron en nombre de Dios, Simeón, Agabo, Bernabé, Ana, y las cuatro hijas de Felipe que profetizaban. Todos ellos fueron instrumentos que Dios usó para revelar Su voluntad y para alentar a la iglesia cristiana primitiva. Llegado el cumplimiento del tiempo, vino Jesús a demostrar personalmente, por palabras y acciones, cómo era Dios. Nunca el mundo había sido testigo de un comunicador tan elocuente del amor e interés de Dios por sus hijos. Han pasado veinte siglos desde el Calvario, y hay todavía hombres, mujeres y niños que se arrodillan al pie de la cruz y prometen lealtad y devoción al Salvador del mundo. Dice la Biblia que cuando Jesús regresó al cielo, dio dones a los hombres. Eran dones que iban a fortalecer y animar a sus seguidores. Efesios, capítulo 4, verso 8, dice, Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuáles eran esos dones? La Biblia dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. ¿Por qué razón Jesús dio dones a su iglesia? El versículo doce contesta, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por cuánto tiempo iban a permanecer esos dones en la iglesia? Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La Biblia dice que esos dones le darían estabilidad a la iglesia y fortalecerían a las personas. Esto para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a dondequiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Note usted que el don de profecía está en la lista de dones espirituales, como los llama el apóstol Pablo. A unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, en segundo lugar, profetas, primera de Corintios, 12-28. El don de profecía ocupa el segundo lugar en la lista, justamente después del apostolado, e iba a ser muy importante y necesario para ayudar a la iglesia a funcionar apropiadamente. El apóstol Pablo comparó los dones a las diferentes partes del cuerpo humano. Mostró que así como los ojos, la cabeza, la boca, y las otras partes del cuerpo son necesarios para que éste funcione armoniosa y eficientemente, así también sucede con la iglesia. Sin visión, por ejemplo, la iglesia estaría ciega. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Proverbios 29-18. Seguramente dirá usted, ¿qué sucedió con el don de profecía después de que Cristo regresó al cielo y todos sus discípulos murieron? No pasaron muchas generaciones antes de que la iglesia comenzara a volverse descuidada, comprometida con otros intereses e infiel a Dios y su ley. Jeremías registra qué había pasado cuando Israel apostató. Lamentaciones. Capítulo 2, verso 9 dice, Ya no hay ley. Tampoco sus profetas han encontrado visión de parte de Jehová. Cuando la iglesia adoptó ritos y prácticas paganos, y dejó a un lado las verdades fundamentales de la Biblia, se fueron retirando, uno por uno, los dones espirituales. Durante el tiempo de apostasía de la iglesia, llamado también del oscurantismo religioso, las Biblias eran atadas a los púlpitos de los monasterios. En general, estaban escritas en hebreo, griego y latín. Se les prohibía a las personas en general que se poseyeran o leyeran las Escrituras. Sólo a los sacerdotes se les permitía leer e interpretar la Biblia. Unos cuantos cristianos fieles se aferraron a la Biblia y a sus verdades. A pesar de la persecución, llevaron adelante el trabajo misionero de dar a otros porciones de las Escrituras. Plantaron la semilla de la Reforma mucho antes que Wycliffe, Lutero y Hus. Martín Lutero y otros tradujeron la Biblia al idioma común del pueblo. Vino la persecución, pero eso solamente causó un deseo aún mayor de la Palabra de Dios. Y la gente comenzó a escudriñar diligentemente las Escrituras, y fueron descubiertas las viejas verdades escondidas por siglos. Esas verdades atrajeron a la gente y el resultado fue un gran despertar religioso. Entonces apareció un nuevo movimiento religioso. Estaba compuesto por un grupo de dedicados cristianos. Algunos de ellos eran bautistas, otros metodistas, también los había presbiterianos, y otros más que escudriñaban las Escrituras y oraban en busca de luz. Al estudiar la Biblia, encontraron que el cuarto mandamiento de Dios era el gran monumento recordativo de su creación, un día acerca del cual Dios pidió a su pueblo que se acordara. Leyeron en el libro de Apocalipsis, y vieron la descripción del pueblo de Dios de los últimos días. Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, verso 12. Al estudiar y leer otros textos, percibieron que guardar los mandamientos de Dios incluía guardar el sábado bíblico, entonces el día ignorado. Y aceptaron este día como gran monumento recordatorio de la creación. De ahí en más, proclamaron al mundo la verdad del sábado. ¿Y qué pasaría con el don de profecía? ¿Se lo concedería a Dios al pueblo del tiempo del fin, que habría de observar todos los mandamientos? ¿Tendría Dios algún mensaje especial para este tiempo? ¿No sería razonable concluir que Dios tenía algo especial que decirle a esta generación? ¿No desearía Dios mantenerse en contacto con nosotros, los que vivimos hoy? Escuchemos lo siguiente. Sucederá después de esto, que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes visiones. ¿Cuándo? Dice la palabra, antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Joel, capítulo 2, versos 28 y 31. Note usted que Dios dijo que esto iba a suceder precisamente antes del día grande y terrible del Señor. En otras palabras, justamente antes de la segunda venida de Jesús. El pueblo de Dios sin falta debía tener el don de profecía en su medio durante las últimas horas de la historia de este mundo. Al comunicarse con la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo hizo esta declaración concerniente a los seguidores de Dios. Hasta no faltaros ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1, verso 7. Ya hemos descubierto que el pueblo de Dios de los últimos días estará caracterizado como quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Se nos dice en Apocalipsis, capítulo 19, verso 10, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En otras palabras, el testimonio de Jesús es la testificación de Jesús a través del don profético. De acuerdo con Apocalipsis, la iglesia que servirá como canal de comunicación con Dios en los últimos días, presenta como característica el hecho de que guarda todos los mandamientos de Dios y tiene el don de profecía. No hay duda de que Dios todavía quiere estar en contacto. Es que tiene todavía algo que decirle a esta generación. Pero dirá usted, ¿hay en lo acabado de decir alguna posibilidad de engaño? ¿Cómo podemos distinguir entre un profeta de Dios y un falso profeta? Siempre ha existido la posibilidad de engaño. A través de la historia ha habido profetas verdaderos y falsos. No tenemos por qué debamos preocuparnos de los falsos si sabemos reconocer los verdaderos. La Biblia señala características específicas que identifican a un profeta verdadero. El mensaje de un profeta verdadero estará en completa armonía con la palabra de Dios y su ley. A la ley y al testimonio, si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, es que no les ha amanecido. Isaías 8, 20. Las predicciones de todo profeta verdadero deben cumplirse siempre. Jeremías 28, 9 declara, Cuando su palabra se cumpla, se reconocerá que a tal profeta verdaderamente le ha enviado Jehová. Un profeta verdadero profetiza para edificación de la iglesia. Esta es una de las razones por las que Dios ha dado el don de profecía a su iglesia. Si hemos de descubrir el verdadero don, habremos de descubrir la verdadera iglesia. Las dos cosas están unidas. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. Primera de Corintios 14, versos 3 y 4. Un profeta verdadero exaltará a Cristo como el Hijo de Dios y salvador de la humanidad. Amados, dice Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios. Primera de Juan 4, versos 1 y 2. Los profetas o profetizas verdaderos pueden ser reconocidos por su vida y obras. Por sus frutos los conoceréis. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Mateo 7, versos 16 y 18. Basándonos en esos textos, es obvio que no todos los que profesan ser profetas de Dios lo son realmente. El mensaje de un profeta verdadero, además del que da con su vida y acciones, debe siempre apoyar y fortalecer los mensajes proféticos de la Biblia y las instrucciones y mandamientos de Dios, como los da en su santa palabra. Por eso, aplique estas pruebas a cualquiera que asegure estar hablando en nombre de Dios. Si las cumple, démosle gracias a Dios. Si no las cumple, prestemos atención a la advertencia de Dios. Probad los espíritus. Debemos examinarlos con cuidado. Veamos seguidamente la historia de cómo Dios decidió continuar manteniéndose en contacto con pueblo. Se habían dado a conocer al mundo algunas verdades que habían estado escondidas durante siglos. Fue en el siglo XIX. Hubo entonces un gran despertar religioso, un tremendo interés en el estudio de la Biblia y en la oración. Eran de especial interés las profecías de Daniel y el Apocalipsis. Los fieles estudiosos de la Biblia, habiendo estudiado profecías, llegaron a la conclusión de que Jesús vendría en sus propios días. Después de mucho estudiar, fijaron como fecha el 22 de octubre de 1844. Pasó el 22 de octubre, y el esperado retorno de Jesús no tuvo lugar. Fue un chasco muy amargo que provocó ridículo y burlas y malentendidos. Más tarde, después de mucha oración y aún mayor estudio de la Biblia, el grupo descubrió que la fecha estaba correcta. Lo que no estaba correcto era el acontecimiento que debía ocurrir en esa fecha. Ellos pensaban que el santuario, mencionado en Daniel 8.14, era la tierra, pero estaban equivocados. En lugar de que la tierra fuera entonces purificada por fuego, lo que iba a ser limpiado era el santuario. Esto implicaba la vindicación final del carácter de Dios y su gobierno. El mundo religioso se sintió profundamente chasqueado. La desilusión era abrumadora. Pero un Dios amante nunca abandonará al que busca sinceramente la verdad. Y no abandonó a esos creyentes en ese momento de grave crisis. Deseaba que supieran que Él se interesaba en ellos, que los amaba y que deseaba ayudarlos. Así que en ese momento crucial, Dios restauró el don de profecía entre Su pueblo. Ello es fascinante desde el mismo principio. Dios eligió a una frágil jovencita de diecisiete años y le dio una visión del triunfo de la causa de Dios. Elena Harmon recibió su primera visión muy poco después del gran chasco, en diciembre de mil ochocientos cuarenta y cuatro. Se le mostró en visión al pueblo que esperaba el advenimiento, viajando por un camino que se elevaba hasta el cielo, habiendo una luz brillante que iluminaba el sendero. ¡Cuánto aliento trajo este mensaje al pequeño y esparcido grupo de creyentes, que más tarde llegó a ser la iglesia adventista del séptimo día! Esta joven, más tarde la señora Elena G. de White, al contraer matrimonio con el pionero adventista Jaime White, fue fiel a su llamado. Durante más de setenta años habló, escribió, enseñó y aconsejó en nombre de Dios. Aun cuando la esfera de su ministerio y experiencia, es sorprendente, su labor más importante en sus propias palabras fue guiar a los hombres y mujeres a una luz mayor, la Biblia. Escribió, el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres a la luz mayor. Ella siempre apelaba a las santas Escrituras en todas las cuestiones doctrinales. Algunos que criticaban la palabra de Dios les escribió, «Hermanos, aferraos a vuestra Biblia, a lo que dice, y terminad con vuestra crítica en cuanto a su validez. Obedeced la palabra, y ninguno de vosotros se perderá». De ninguna mujer se han publicado tantos materiales religiosos como de Elena G. de White, a través de libros, artículos, en revistas, folletos y cartas personales. Durante su vida, entregó al pueblo de Dios mensajes de consejo y amonestación recibidos de Dios. Sus escritos incluyen consejos sobre la vida cristiana victoriosa, dieta, salud, cuidados prenatales, drogas, hogar y matrimonio, enseñanza infantil, educación, y mucho, mucho más. Muchos de sus escritos tienen ya cien años, y han sido validados por descubrimientos científicos modernos. La han citado maestros, médicos, comentadores de noticias y otras personas de autoridad en muchas de estas áreas. El doctor Clive McKay, siendo profesor de nutrición de la Universidad Cornell, declaró, «Los escritos de Elena G. de White han sido citados porque proveen una guía de nutrición que comprende todo el cuerpo». En 1864, escribió Elena G. de White, «El tabaco es un veneno de la clase más engañosa y maligna. Es más peligroso aún porque sus efectos en el organismo son lentos y difícilmente percibidos». Sin embargo, no fue hasta 1957 cuando la Sociedad Americana contra el Cáncer y la Asociación Americana del Corazón concluyeron que el fumar causaba cáncer del pulmón. En su época, seguramente la cuestionaron los expertos en ese campo, porque entonces se creía que el tabaco y el humo de cigarro eran una cura efectiva contra las enfermedades de los pulmones. En 1905, Elena G. de White escribió que había «gérmenes cancerosos». Dijo, «Continuamente sucede que la gente come carne llena de gérmenes de tuberculosis y cáncer. Así se propagan estas y otras graves enfermedades». Por supuesto, hoy se usa como más precisa la palabra «virus» para lo que la autora llamó «gérmen». 93 años más tarde, la revista Newsweek publicó una historia titulada «Los virus son factores activadores del cáncer». El doctor Wendell Stanley, virólogo de la Universidad de California y ganador del premio Nobel, llegó al punto de decir que, sin ninguna limitación, los virus causan la mayoría de los casos de cáncer en los seres humanos. En 1902, Elena G. de White advirtió que San Francisco y Oakland iban a ser visitados por el Señor porque se estaban volviendo como Sodoma y Gomorra. El 18 de abril de 1906, a las cinco y doce de la mañana, ocurrió el gran terremoto de San Francisco. Se cumplió la profecía. La destrucción predicha ocurrió exactamente como se anunció. Los logros de Elena G. de White son aún más asombrosos si consideramos los tremendos obstáculos y desventajas que tuvo que afrontar durante su vida. Tal vez algunos se pregunten quién era y cómo era Elena G. de White. La respuesta nos lleva hasta el 26 de noviembre de 1827. En esa fecha nacieron las hermanas gemelas Isabel y Elena, cerca de la pequeña población de Gorham, Maine. Sus padres eran Eunice y Roberto Harmon. Elena fue la última de nueve hijos. A la edad de nueve años, un accidente le cambió la vida para siempre. Cuando regresaba de la escuela, una compañera la hirió gravemente de una pedrada. Permaneció inconsciente durante tres semanas. Ya no pudo seguir asistiendo a la escuela. Parecía que no iba a vivir mucho tiempo. Nunca pudo ir más allá de los primeros grados escolares. Años más tarde, Elena G. de White recordaba con sentimientos encontrados ese noveno año de su vida. Verdaderamente fue doloroso no poder asistir a la escuela, no poder correr y jugar con sus hermanas y hermanos. Pero al terminar una fase de su vida, dio comienzo a otra. Elena se convirtió en una ávida estudiante de la Biblia. Asistía a reuniones campestres, reavivamientos espirituales y reuniones religiosas. Después de asistir a una reunión campestre-metodista en Buxton, Maine, Elena fue bautizada el 26 de junio de 1842. Se convirtió así en miembro de la iglesia metodista. Más tarde, Elena y su familia asistieron a unas reuniones celebradas en Portland, Maine. El orador era Guillermo Miller, antes capitán del ejército y diligente estudiante de la Biblia. Siendo que creía en el pronto advenimiento o regreso de Cristo, él y sus seguidores eran llamados Milleritas o Adventistas. La familia Harmon se convirtió a los mensajes de Miller. Pero después del gran chasco del 22 de octubre de 1844, todos se sintieron devastados. Elena estaba muy desilusionada, oró, lloró y estudió la palabra de Dios buscando una respuesta, de la misma manera como lo hicieron muchos que creían en el advenimiento. Entonces Dios la llamó para ser su profetisa. Físicamente no parecía lo que la gente esperaría de una profetisa. Luchaba contra la tuberculosis y tenía problemas cardíacos. Sin embargo, en 1844, Dios eligió hablarle a Elena en una visión. Esta es su reacción, descrita en sus propias palabras. Después que tuve la visión y Dios me dio luz. Me ordenó que la diera a conocer, pero traté de evadirlo. Era joven y pensaba que la gente no la querría recibir de mí. Aun cuando se sentía insuficiente y físicamente incapaz de llevar a cabo la responsabilidad de este llamado de Dios, aceptó por fe en la misión de Dios que duraría por toda su vida. Elena G. de White y su esposo Jaime White trabajaron juntos dando a conocer la luz que Dios les dio. Sus triunfos y devoción se dan a conocer en muchos de sus escritos. A través de su vida, Elena G. de White fue una cristiana consagrada, una incansable sierva de Dios y una madre devota. Fue amada por su esposo, su familia y miles de personas en todo el mundo. El 6 de agosto de 1881, Jaime White, esposo de Elena, murió en Battle Creek, Michigan. De pie ante su tumba estaba Elena, prometiendo seguir adelante el trabajo por el que se habían sacrificado y habían luchado incansablemente durante treinta y cinco años. Algunos de los escritos más bellos e inspiradores de Elena G. de White aparecieron después de esta fecha. Trabajó sola durante treinta y cuatro años más. Su ministerio profético la llevó a varios países, guiando, instruyendo y aconsejando a los creyentes según Dios se lo indicaba. La vida y obra de Elena G. de White terminó el 16 de julio de 1915. Tenía más de ochenta y siete años de edad. Fue sepultada al lado de su esposo, en el cementerio de Oak Hill, en Battle Creek, Michigan. Unas semanas después de su muerte, un periódico publicó esta declaración. Nunca manifestó orgullo espiritual, y no buscó ganancias lucrativas. Vivió la vida e hizo la labor de una digna profetisa, la más admirable de la sucesión americana. Por cierto, ya no se escucha su voz, y su pluma descansa. Pero las inapreciables palabras de consejo, amonestación, instrucción y ánimo de esta fiel mensajera de Dios continúan guiando al pueblo de Dios a la victoria final. Su legado al mundo es un regalo de amor, un mensaje a la tierra que le llegó de otra parte del universo, de parte de un Dios de amor que todavía desea estar en contacto con sus hijos aquí hasta que Cristo venga. Entonces, la luz menor validecerá cuando estemos nuevamente en la gloriosa luz de su presencia, y veamos a Dios cara a cara en toda su gloria, gozando de su compañerismo. Hace muchos años, en los vastos desiertos de Botsuana, Sudáfrica, vivía un bosquimán primitivo llamado Sucuba. Sucuba vivía una vida aislada como miembro de una tribu nómada. Una noche de invierno entró a su refugio y se dispuso a dormir. De pronto la noche se volvió tan brillante como el día. Un ser brillante se le apareció y le dijo que encontrara a la gente del libro. Sucuba viajó durante varios días con su familia en busca del libro. Llegó por fin a la choza de unos agricultores bantúes, y les preguntó si conocían a la gente del libro. Este aborigen se asombró al oír escuchar a este bosquimán hablando de alguna manera su idioma Bantú. Inmediatamente lo llevó con su pastor. El pastor, conmovido por este magnífico milagro, le dijo, terminó el viaje. Sucuba se puso felicísimo, pero esa noche se le apareció de nuevo el ser brillante. Le dijo que esas no eran las personas que estaba buscando. Debía encontrar la iglesia que guardaba el sábado y al pastor Molle. El pastor Molle iba a tener un libro y también cuatro libros de color café, que eran realmente nueve. Al día siguiente, Sucuba oró pidiendo una señal. Necesitaba alguna dirección para seguir su viaje. Cuando lo hizo, una nube apareció en el cielo. Sucuba la siguió durante siete días. La nube desapareció tras cierto poblado. Allí, Sucuba preguntó por el pastor Molle, y pronto le indicaron dónde vivía. Después de que Sucuba contó su historia en el dialecto local, el pastor Molle trajo su gastada Biblia. —¡Esa es! —exclamó Sucuba. —¡Esa es! Pero, ¿dónde están los cuatro libros, que son realmente nueve? Bien, sucedió que Elena G. de White había escrito años antes nueve tomos de instrucción a la iglesia de Dios, llamados testimonios para la iglesia. Más tarde, esos nueve tomos habían sido reimpresos en cuatro tomos. La búsqueda de Sucuba había terminado. Había encontrado a la gente del libro, a la gente que guardaba el sábado, una gente bendecida con el don profético. Más tarde él y su familia aceptaron a Cristo y fueron bautizados. Sucuba se convirtió en un misionero para su propia gente. Amigo que me escuchas, Dios está obrando hoy en forma maravillosa para guiar a hombres y mujeres a su iglesia verdadera. El hecho de que estés escuchando esta historia no es un accidente. De la misma manera que Sucuba, tú estás siendo guiado. Dios te está guiando a su verdad. Dios te está dando el valor de enfrentar el futuro. Tal vez tú has estado buscando la verdad durante años. No me cabe duda que tu búsqueda ha terminado. Tú has sido guiado divinamente a este lugar. También puedes exclamar como Sucuba, esta es, esta es la iglesia de Dios. ¿No desearías unirte a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús? ¿No desearías unirte al pueblo de Dios de los últimos días? Considera este...